No le llamo a los males, que llamo a los peligros de una bata de lunares Niña, no le llamo a los males, que llamo a los peligros de una bata de lunares Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti, lo que te camelo Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti, lo que te camelo Que mira lo que yo te camelo, que mira, mira, mira lo que te camelo Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti, lo que te camelo, camelo yo a ti, que mira lo que te camelo Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti, lo que te camelo Que mira lo que yo te camelo, que mira, mira, mira lo que te camelo que mira lo que te camelo, que mira lo que yo te camelo Que mira, mira, mira lo que te es el cabrero Llamas que te has ido y está muy lejos la luna Me dejaste con tristeza y a lo lejos del olvido Sabiendo lo que te quise y lo que hemos compartido Y he perdido la razón y ahora me siento vacío Que me siento perdido, que me siento vacío Que mira lo que te es el cabrero, cabrero yo a ti Lo que te es el cabrero, cabrero yo a ti Que mira lo que te es el cabrero Que mira lo que te es el cabrero, cabrero yo a ti Lo que te es el cabrero, que mira lo que yo te es el cabrero Que mira, mira, mira lo que te es el cabrero Yo no sé lo que me pasa Que siempre te llevo presente Yo quisiera aborrecerte Porque veo que se pasa La fatiga de la muerte Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti Lo que te camelo, camelo yo a ti Que mira lo que te camelo Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti Lo que te camelo Que mira lo que yo te camelo Que mira, mira, mira lo que te camelo Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti Lo que te camelo, camelo yo a ti Que mira lo que te camelo Que mira lo que te camelo, camelo yo a ti Lo que te camelo Que mira lo que yo te camelo Que mira, mira, mira lo que te camelo Niña, no le temo a los males, le temo a los peligros de una bata de lunares Niña, no le temo a los males, le temo a los peligros de una bata de lunares. Niña, no le temo a los males, le temo a los peligros de una bata de lunares.